Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 8 de marzo. Terminaron las movilizaciones en la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer y también terminó la concentración en el Zócalo. En esta jornada, que empezó antes del 12 del día, se reportaron 20 heridos que fueron atendidos en el lugar. Un grupo de manifestantes en Bosada logró derribar un sector de este muro metálico con que blindaron Palacio Nacional, pero de ahí no pasaron. Hubo un momento de tensión cuando por la tarde fueron vistos hombres en la azotea de Palacio Nacional con lo que parecía ser un arma con mira telescópica. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, informó por la noche que eran aparatos para anular la operación de drones, pero pues los podían haber puesto dentro, más allá, vamos, no dentro, no justo que se vieran. ¿Para qué? Pues operan igual dentro. Entiendo que tengan que proteger el área de Palacio Nacional por ser de seguridad nacional contra los drones, lo entiendo, pero no sé para qué, para qué exhibirlos. La policía lanzó gases contra los manifestantes que alcanzaron a brigadistas y a reporteros que cubrían la concentración en el Zócalo. Al mediodía, cuando iniciaban las movilizaciones, policías encapsularon a manifestantes en el Metro Hidalgo y esposaron a por lo menos tres reporteras, a las que luego liberaron. Pero hay tres policías que fueron suspendidas y sometidas a investigación. Diputadas de oposición plantearon que se quede la valla de que proteja Palacio Nacional, vamos, que lo rodea, que se quede como un monumento a las víctimas del feminicidio. El presidente López Obrador dijo que esto fue un acto de creatividad, o sea, utilizar las vallas para poner los nombres de todas las mujeres víctimas desaparecidas y víctimas, insisto, de la violencia. Y volvió a justificar las vallas. Dijo que fueron colocadas para evitar actos de violencia y cuidar a las mujeres que se iban a manifestar. Y también para cuidar, dijo, Palacio Nacional, porque imagínense, comentó, qué imagen daríamos de México si vandalizaran Palacio Nacional. ¿Qué imagen daríamos al mundo? Pues la imagen que se dio con las vallas blindando Palacio Nacional, donde además está su residencia. El presidente insistió en que su gobierno no está en contra de las mujeres y que es objeto de una campaña de enemigos conservadores, opositores o conservadores, que se disfrazan, dijo, de feministas a quienes comparó con Hitler, con Stalin, con Franco, con Pinochet. En línea con el mensaje del presidente, claro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, criticó a quienes en el pasado mercantilizaron los derechos de las mujeres. Pero estábamos hablando del hoy, siempre del pasado. También hubo movilizaciones prácticamente en todo el país, en las principales ciudades. Canal ADN 40 de TV Azteca dejó de transmitir el programa de Andrés Roemer, que acumula ya 61 denuncias por abuso sexual. Mandó proteger, blindar su casa en la colonia Roma, en donde ocurrieron los abusos ahí, en el sótano, según las denuncias de las víctimas. Por la tarde, mujeres derribaron las vallas que cubrían la casa de Roemer, ante lo que la Secretaría de Seguridad mandó decenas de policías que formaron un enorme escudo para proteger la casa de Roemer. Hoy inició la tercera fase de vacunación para adultos mayores en la Ciudad de México. Empezó en la Alcaldía Miguel Hidalgo con dos sedes, el Campo Marte y la Normal de Maestros. Debo decir que fluyó extraordinariamente bien, que este modelo, reitero, tiene que ser utilizado por todos los gobiernos del país, por todos los municipios. Pasado mañana arranca la vacunación en Miguel Hidalgo, en Azcapotzalco. El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, ya sabe, en campaña se presentó con la cara dura que tiene a dar un reporte de la vacunación, que no tiene nada que ver, pero con lo que sigue utilizando las vacunas en su campaña de reelección, lo que es una inmoralidad y un delito, lo que es no tener ni tantitita madre. La Secretaría de Salud reportó esta noche 319 muertes por COVID, con lo que suman ya 190.923 defunciones. Y reportó, es lunes, ya sabe, los lunes son bajos, 1.877 nuevos contagios, con lo que suman ya 2.130.000 acumulados. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a cargo del doctor Santiago Nieto, informó que ha presentado ocho denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Raúl Beiruti, presidente de Jim Group, una de las más grandes empresas de outsourcing del país. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a otro, involucrado en la masacre de la familia Lebarón en Bavispa y en Sonora. Murió Cepillín, el gran payasito de la tele, toda una época de la televisión y de los niños. En este momento, pues el dólar interbancario prácticamente ha perdido tres pesos en relación a los 18.55, 18.60, que estaba hace siete semanas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 21.52 ya, 21.52 estaba en 18.60, casi tres pesos ha perdido y en Ventanillas esta noche se está vendiendo en 21.88. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com. Y usted está informado. Gracias.